en Palacio Nacional. Y eso, eso envilece a la mujer que lo hace. Eso, eso te envilece a ti, Laida. Te empobrece, como mujer y como ser humano. Porque no, no se trata de adversarios, se trata de mujeres como tú y como yo. Y como tus dos hijas, ¿eh? Pero lo que hizo, otra vez, la gobernadora Laida Sanzores, eso sí, no tiene nombre. Bueno, sí, sí lo tiene. Es una bajeza. Es una bajeza política. ¿Qué tal, mexicanos? Pues sí, resulta que Adela Micha, la periodista chayotera, se volvió completamente loca y ataca a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, con un comentario muy ruin y muy bajo. ¡Eres una basura de ser humano! Vean hasta dónde nomás llegó esta chayotera. Vamos al intro y revisamos a detalles de la información. Así es, definitivamente Adela Micha, una persona poco deseable, poco tratable, sin escrúpulos, periodista, dice llamarse, sin criterio y ante todo, de un léxico tan pobre y tan convenciero a la política neoliberal. Le molestó tanto lo que haya exhibido, mejor dicho, haya mostrado la gobernadora Laida Sanzores del audio de Alejandro Moreno. y sale a decir comentarios fuera de lugar, porque entre todo debe ser una profesional y parcial, equitativa, coherente y con respeto. Quizás no exista una empatía con la gobernadora por el estilo o por la manera de llevar a cabo su gobierno, pero sí es muy importante ser ecuánime en los comentarios cuando estás hablando de una persona de tu mismo género. Aquí vemos un video que realmente me dejó sorprendido en la manera como Adela Micha trata de manifestarse de una manera ruin, de una manera pobre, de una manera, le puedo decir, grosera. Les voy a compartir este video, en el cual, al final, quiero que me hagan llegar sus comentarios, porque es muy importante la opinión de cada uno de ustedes, y espero los comentarios. Este fin de semana quedó claro que en política hay agonías que duran hasta 100 años, y otras que pueden durar lo que resta de un sexenio. Esa es la del presidente del PRI, Alejandro Moreno, que más que agonía, se perfila para ser el show mediático más efectivo de la Cuarta Transformación, y en paralelo exhibe la pobreza de nuestras instituciones. La figura de Alito se ha reducido a la de una piñata política. El 5 de julio salió del país para hacer una gira internacional y denunciar que en México se busca implantar una dictadura. En los cinco días que estuvo fuera del país, la realidad cruzó el Atlántico y le recordó que es un pestífero. En su talk show de cada semana, el martes del jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, o como ya se le conoce, la señorita Laida, exhibió otra vez audios filtrados atribuidos a Alejandro Moreno, donde habla de pagos en efectivo a directivos de una televisora. Y agregó que Alito tenía en su poder fotografías íntimas de legisladoras pristas. Y aquí quiero detenerme, para recalcar que lo que hizo la gobernadora es sin duda violencia de género. Revelar que esas imágenes existen criminaliza a las mujeres. Si una persona da su consentimiento para enviar esa clase de fotos y luego son distribuidos sin que ella lo sepa, es una víctima. Eso es, punto. Y si se trata de una mujer, es todavía peor. Pero si quien la revictimiza es otra mujer, estamos entonces frente a una auténtica vileza. Por más que se trate de una adversaria política, estamos hablando de mujeres, caray. En un país como este, no podemos aplastar la dignidad de las mujeres entre nosotras mismas. Y si lo hacemos, es porque no estamos entendiendo nada. No entendemos nuestro papel en el mundo. Nos subyugamos al varón, a quien ostenta el poder en Palacio Nacional. Y eso, eso envilece a la mujer que lo hace. Eso, eso te envilece a ti, Laida. Te empobrece como mujer y como ser humano. Porque no, no se trata de adversarios. Se trata de mujeres como tú y como yo. Y como tus dos hijas, ¿eh? Entre mujeres no debiera de existir fanatismos ni dogmas. Aunque por esos dogmas y fanatismos llegaste justo a la gubernatura de Campeche. Y mientras todo esto pasa, el presidente del PRI estaba en Europa denunciando persecución política. El viernes, de forma sorpresiva y violando el debido proceso, el gobierno federal publicó en Twitter que investigaba al Lito por tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. El mensaje, ¿cómo ve que el mensaje fue borrado una hora después? Ayer, cuando Alejandro Moreno regresaba de Francia, el Instituto Nacional de Migración lo retuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México sin decirle con claridad de qué procedimiento se trataba. Una diligencia fue todo lo que dijo el agente migratorio. Pero lo más vergonzoso es que Migración emitió un comunicado que dice casi nada. Señaló que se trató de una revisión migratoria a petición de la Fiscalía de Campeche. ¿Y qué buscaban en esta revisión? No lo sabemos. Además, el documento que llenó Alejandro Moreno no trae absolutamente ningún membrete o sello oficial. Es más, tiene hasta faltas de ortografía. La diligencia hecha por el Instituto Nacional de Migración a petición de la Fiscalía de Campeche así como el actuar del gobierno federal de anunciar investigaciones en Twitter es otra vez una vergüenza. Y así, así de empobrecidas están nuestras instituciones. La Fiscalía General de la República y la de Campeche pues tendrían entonces que pedir el desafuero de Alito y procesarlo porque es diputado federal. Sería una comisión instructora con mayoría de miembros de Morena quien decidiría su futuro. Si así lo piden, las autoridades. Y mientras los procesos avanzan, Alito se va quedando sin respaldo en su propio partido. Y la alianza va por México no ha sido contundente en defender a Alito Moreno. Pero lo que hizo otra vez la gobernadora Laida Sanzores eso sí, no tiene nombre. Bueno, sí, sí lo tiene. Es una bajeza. Es una bajeza política. ¿Qué les pareció, mexicanos? Qué léxico. Qué coraje, qué ira. De verdad que me sorprende. No tiene criterio propio como es posible que ahorita en la actualidad se ponga ella de una manera defendiendo lo indefendible. Si te dieron cuenta, solo habla del contenido y de lo que ha hecho Alito Moreno entre comillas, aduciendo que lo único que está haciendo Laida es una guerra sucia contra la equidad de género. Y también le dijo que es una basura. Y también le dijo que tiene dos hijas. ¿Hasta dónde llegó Adela Micha defendiendo a un sujeto que se ha aprovechado del puesto y que nada más ha hecho todo lo malo que puede ser un hombre en contra de una mujer? Entonces, debe tener un poquito más de criterio Adela Micha. Habla aquí también de una dictadura. La dictadura de ese gobierno. Y no habla de la dictadura que maneja Alejandro Moreno. O confunde lo que es la democracia con la dictadura, con el poco cerebro que tiene Adela Micha. Está más molesta Adela Micha que Alejandro Moreno. Bueno, prácticamente todo lo que está haciendo Adela Micha es obvio que está diseñado para que defienda a un corrupto de primera. También dice de los audios. Nunca tocó el tema del contenido de los audios. Donde atacan los periodistas, donde atacan los empresarios, donde le roban al INE. No habla nada de eso. No habla de lo que es la justicia como tal. Nada más habló en contra de la gobernadora. También el pobre criterio que generó Adela Micha. Podemos decir de antemano que lo que está haciendo Adela Micha es un falso discurso. Y ella cree que es dueña de la verdad. Y lo que ella no sabe es que todos los mexicanos tenemos en claro que lo que está haciendo Adela Micha es defender a las diputadas corruptas, porque las fotos no las pidió Laira Sanzores. Entonces, las fotos se las mandaron a Alejandro Moreno. Y quiere buscar equidad de género, que haya respeto hacia la misma mujer. ¿Y dónde está el respeto que está haciendo Adela Micha hacia la gobernadora de Campeche? En primer lugar, por su investidura. Y en segundo lugar, por mujer. Y en tercer lugar, por su audiencia. Entonces, que no sea un personaje o una periodista sin criterio, de pobre cerebro, y realmente su credibilidad, como periodista, deja mucho que desear. Por lo visto, esta credibilidad de Adela Micha, pues está por los suelos. Entonces, lo único que dice la gobernadora es decir la verdad. No peca, pero incomoda. Adela Micha también, que, ¿qué pasó? ¿Por qué no mencionó la integridad de las mujeres diputadas priistas? Que por medio de esas fotos que le enviaron al presidente del PRI, compraron los puestos políticos que actualmente ostentan, y que se aprovecharon también como por su ser género femenino. Y ahí no señaló nada Adela. Y que, por favor, que no agarre bandera prisa, porque es obvio y notorio, que lo único que está buscando Adela Micha es quedar bien con el régimen neoliberal. Entonces, lo único que queda claro, mexicanos, es que lo que exhibió y demostró la gobernadora es la información que todos queremos, que haya transparencia, pero sobre todo, que haya integridad. No importa de qué sexo venga el origen de la información. Lo importante aquí es que ya basta de estar ocultando la información. Como bien decían, hay que darle información íntegra, hay que ser profesional, y si lo que está dando a conocer la gobernadora Laira Sanzores le incomoda a Adela Micha, qué pena y qué poco criterio tiene, y qué poco profesional como periodista, dices llamarse, porque ahora resulta que Adela Micha nada más defiende a los corruptos y se hace la desentendida con el contenido de lo que contienen los audios. Entonces, aquí es cuando hagamos un comentario de Adela Micha, que aquí sí me suena muy importante. El argumento que tiene Adela Micha es baja, como periodista, la verdad que es muy baja su información y no debemos caer en la sombra de esta periodista, porque lo único que ha estado haciendo a Adela Micha es tener una postura de apoyo al régimen corrupto, que es el PRI, el PAN y el PRD. Esperemos que hoy martes, otro audio que van a presentar, veremos la reacción de Adela Micha. Lo que no se vale que esta periodista llame basura a una mujer, a una gobernadora, pero sobre todo a un ser humano. Yo aquí finalizo, mexicanos, y los invito a que compartan esta información, porque es muy importante que llegue a cada uno de los ricos de este país. De igual manera, a que me regalen un like y se suscriban al canal Legión Vanguardia. Del mismo modo, agregar en sus gustos y preferencias al canal alterno Legión Política. Nos vemos en una próxima información. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!